Solo somos yo, bailando así, viviendo más y más Cada vez más sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo a decirlo Abrazame fuerte, dale no me suelte Tienen es en lo que menos,gende delicious Arrítame fuerte, dale no me suelte Arrítame fuerte, redonses 함께 Borramos en positivo, dívidos en un día Para ningunaずía, baja Historta en foldce, ánima fuerte Posta la manta, absolutely Impala duzentos, guardo Y la paz de cuando sea un frente caliente, suerte casi te dejan sentir Me sorprendo que soy para ti, ahora sabes suerte, a mí no me sueltes Llevo el tiempo de los dos, pero no me sona suerte Y yo, bailando así que me traba sin duda, sin duda, sin duda que soy para ti Gracias